El día de ayer 30 de noviembre se conoció el caso de una persona en condición de calle que resultó herido con arma de fuego en inmediaciones del Paseo de la Cultura a la altura del barrio Ciudad Bolívar. El hombre que recibió cuatro disparos fue trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio por bomberos voluntarios. Enlace Noticias habló con un habitante de la zona quien manifestó que la presencia de habitantes de calle en el sector está fuera de control y ha generado otras problemáticas. Aquí la problemática es que la universidad cumplió con encerrar el lote tal como fue el mandato de la gobernación de Santander pero aquí la problemática de la habitabilidad de calle se le está saliendo de control a la administración municipal lo tengo que decir, están fuera de control los habitantes de calle porque ya ellos permanecen fuera de la malla y por todo este sector de la 60 Paseo de la Cultura. La comunidad hace el llamado a la administración distrital para que tome cartas en el asunto con respecto a esta problemática. A estas personas hay que tratarlas, hay que tratarlas porque esto es una cuestión de salud entonces aquí el distrito debe tomar medidas, medidas urgentes sobre la habitabilidad de calle porque esto está fuera de control. Se espera que la administración distrital tome cartas en esta problemática de habitantes en condición de calle que se presenta en diferentes partes de Barranca Bermeja.